Hola amigos, muy buenas tardes. Mi nombre es Cintia Álvarez, yo soy abogada de acá, de la Cuarta Región, de Álvarez y Arcos Estudios Jurídicos, y esta es la sección legal por el canal Vive Chile Elqui. Hoy entonces, miércoles 25 de noviembre, siendo exactamente las 19.36 minutos, entonces damos inicio a un nuevo programa de la sección legal. Recuerde que puede vernos en vivo todos los miércoles a esta hora por las pantallas del canal Vive Chile Elqui, y también puede vernos en vivo a través de nuestra página web www.vivechileelqui.cl slash en vivo o www.vivechileelqui.cl y puede buscar, ¿no es cierto?, en el lado izquierdo suyo el enlace de en vivo. Les recuerdo también que pueden escribirnos en nuestras redes sociales, en el Twitter, arroba legal vive elqui, o a nuestra página de Facebook, sección legal vive chile elqui. Hoy tendremos dos temas súper importantes. Con el abogado Miguel Arcos estaremos hablando acerca de las playas. ¿A quién no le han prohibido alguna vez entrar a una playa? ¿Tener que pagar para entrar a una playa? ¿No dejarlo? ¿Entrar al río, por ejemplo, a la ribera del río? ¿Se puede hacer eso? ¿No se puede hacer? Ahora que vienen las vacaciones de verano, entonces resuelva esas dudas con el abogado Miguel Arcos en el próximo bloque. Pero primero tendremos un invitado. Hablaremos acerca de una institución relativamente nueva. Esta es la Superintendencia de Educación Escolar, que tiene como objetivo principal, entonces, fiscalizar los establecimientos educacionales. También tiene su objetivo de informar a la comunidad escolar y, por último, recibir reclamos y denuncias y, en algunos casos, sancionarlos. Para hablar acerca de la Superintendencia de Educación Escolar, tenemos a quien es el director regional de esta institución, a don Francisco Brizuelas. Señor Francisco, buenas tardes. Buenas tardes, Cintia. Señor, quería hacer una consulta. ¿Estos son, entonces, los objetivos que tiene la Superintendencia de Educación? Efectivamente, la Superintendencia nace el año 2012 recién, es una institución relativamente nueva, y nace con el propósito de insertarse dentro del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación. ¿Cuál es la misión de la Superintendencia? Fiscalizar los establecimientos educacionales, fiscalizar el buen uso de los recursos públicos que reciben los establecimientos educacionales, pero, además de eso, acompañar y contribuir a los sostenedores o establecimientos educacionales, en el mejoramiento continuo que tiene que desarrollar cada unidad educativa. Entonces, en ese sentido, nosotros también actuamos de manera, o con harta fuerza, acompañando, capacitando, desarrollando actividades al interior de las unidades educativas. Qué bueno y qué importante, porque esto viene, entonces, directamente para responder a esta necesidad que tenía la población de la calidad de la educación y también de la seguridad en los establecimientos educacionales. Es por eso que ustedes tienen como uno de sus principales focos el recibir las denuncias y los reclamos que se hacen. Claro, una de nuestras líneas de acción es precisamente la recepción y la tramitación de las denuncias y reclamos que hay en la comunidad escolar. Recordemos que en la región de Coquimbo tenemos 753 establecimientos educacionales. ¡Harto! En toda la región, 753. Exactamente, distribuidos en las tres provincias y en las 15 comunas. Cada integrante de la comunidad escolar puede presentar denuncias. Nosotros tenemos un conjunto de temas que se pueden denunciar, como, por ejemplo, problemas de convivencia, maltrato escolar, maltrato de estudiante a adulto o viceversa, de adulto a estudiante. O entre los mismos estudiantes. O entre los mismos estudiantes. Problemas de infraestructura de los establecimientos educacionales, a propósito de lo que señalabas recién en términos de la seguridad. Claro. No pago de cotizaciones previsionales. Un conjunto de temáticas que forman parte del abanico que nosotros tratamos a través de las denuncias. Estamos viendo, entonces, algunas imágenes, ¿cierto?, de lo que son algunas campañas que tiene la Superintendencia de Educación. Ahí la estamos mostrando mientras conversamos acá con el director. Dentro de todo esto, todo esto se puede denunciar, hacer un reclamo. Se va directamente a la Superintendencia de Educación y se hace el reclamo allá. ¿Cuáles son los otros canales para hacer los reclamos y las denuncias? Nosotros tenemos dos canales para ingresar las denuncias. Uno es presencial, visitando la oficina regional de la Superintendencia de Educación, que está ubicada en calle Avenida Francisco Aguirre, con Manuel Antonio Mata. Justo en la esquina, ahí nosotros funcionamos. Donde está el edificio de Educación Grande, estos están en la esquina y en Mata. Exactamente. Ahí estamos. Y, por tanto, allí se puede acercar la gente para poder hacer la denuncia. Pero el otro canal también es a través de nuestra página web, www.supereduc.cl. Ahí hay un link a través del cual se pueden hacer ingresos de las denuncias con las temáticas que yo señalaba recién. Y cada apoderado, si es que es el apoderado que ingresa a la denuncia o si es que son los funcionarios del establecimiento educacional que ingresan a las denuncias, tiene que seguir cada uno de los pasos. Cada uno de los pasos. Tenemos, además, de manera presencial, dos abogados que inmediatamente recepcionan y orientan la denuncia o la consulta y el reclamo que pueda hacer el integrante de la comunidad educativa, para poder también generar información respecto de los pasos a seguir al interior de la Superintendencia. Qué importante, entonces, explicarle a la gente esto, ¿cierto? Usted siente que se le está vulnerando algún derecho a su hijo. O usted, como docente, como profesor, lo que sea, siente que debe hacer alguna denuncia, algún reclamo, o incluso puede tener alguna duda. Exacto. ¿Cierto? Necesitar información acerca de algo que está ocurriendo. Acérquese, entonces, a la Superintendencia de Educación, que, como dijo bien acá el director, queda en la Avenida Francisco de Girre con Mata. O también, revise la página web, porque yo la revisé y es súper fácil de visualizar. Sale ahí directamente donde puede hacer las denuncias, cuáles son las temáticas, o si usted tiene, o están también en las preguntas frecuentes. Sí, exacto. Vaya así directamente a la parte de las preguntas frecuentes en la página web, si es que no tiene tiempo de ir. Y es súper fácil de acceder y súper fácil de entender. Así que yo recomiendo ese canal si es que no pueden participar allá. Ahora, alguien hace una denuncia, por ejemplo, de maltrato, así como bien usted decía. Hay un joven que está siendo maltratado, ¿cierto? Y tiene este problema. ¿Hace la denuncia? ¿Entrega antecedentes? ¿Debe presentar pruebas? ¿Debe presentar la mayor cantidad de antecedentes? ¿Y después qué pasa? Nosotros, cuando recibimos una denuncia, la ingresamos a un sistema que tiene la Superintendencia y, posteriormente, se solicitan los antecedentes al establecimiento educacional, al equipo directivo del establecimiento educacional. Cuando se constata, por ejemplo, la vulneración de la normativa educacional, que es lo que nosotros vemos en una denuncia, se pasa a una segunda etapa y otra unidad, que es la unidad de fiscalización, donde enviamos un fiscalizador a un profesional, lo enviamos al terreno para constatar aquello denunciado. Y, posteriormente, si se vuelve a constatar la vulneración de la normativa, ese establecimiento educacional y su sostenedor pasan a un proceso administrativo, que puede resultar en la aplicación de alguna sanción para ese sostenedor. ¿Sanciones económicas, me imagino? Sanciones que pueden ser económicas o de otra índole también. Por ejemplo, nosotros hemos sancionado con la amonestación, cuando esa vulneración es leve, por ejemplo, cuando la falta es leve. Pero también podemos sancionar con alguna multa que parten de las 51 UTM, aproximadamente un poco más de 2 millones de pesos, hasta llegar a las 1.000 UTM, que son más o menos 40 millones de pesos. Pero, además de eso, tenemos algunas otras sanciones que aplicamos, como por ejemplo, la inhabilitación del sostenedor para tener esa condición. O bien, si es que hay alguna denuncia grave respecto de condiciones de infraestructura y, por tanto, se coloca en riesgo la continuidad del año escolar y de la prestación del servicio educacional, también podemos cerrar el establecimiento educacional. Yo quiero contarle a usted que acá lo que tenemos son algunas estadísticas de en cuanto a la región de Coquimbo y lo que ya está haciendo la Superintendencia de Educación. En cuanto a las denuncias y las materias denunciadas, la mayor cantidad la tiene el maltrato. 99 casos de denunciados desde enero a octubre del año 2015 que son de maltrato. Este maltrato, entonces, como bien usted explicaba, se puede dar entre personas adultas a los niños o los niños a personas adultas. También incumplimiento de obligaciones laborales, que es que los profesores denuncian, entonces, como el establecimiento educacional por no pago de cotizaciones, de sueldos, ¿cierto? Exactamente. No renovación de matrícula, que es algo que se da en esta época del año, que vamos a hablar después de eso. Y las medidas disciplinarias. A mí las medidas disciplinarias me llaman un poco la atención, porque cuando yo estudiaba existían medidas disciplinarias. Si no puedes llegar atrasado, si no te mandamos para la casa. Luego de tres atrasos, suspensión. ¿Eso existe? ¿Esas medidas disciplinarias existen? Nosotros, como superintendencia, en noviembre del año 2013, se entregó o entregamos a cada sostenedor del país un ordinario, el 476. A través de ese ordinario se estableció alguna orientación respecto de la formulación del reglamento interno, que es el cuerpo, ¿cierto? La matriz que regula la convivencia al interior del establecimiento educacional. Y ahí se señala con claridad de que el reglamento interno, primero, es obligatorio, debe tenerlo todo establecimiento educacional. ¿Y debe tenerlo en su página web? ¿Es público? ¿De repente cuesta un poco conseguirlo? Sí, exactamente. Si tienen página web, lo tienen que publicar en la página web, pero también están obligados a darlos a conocer a cada uno de los apoderados de la unidad educativa. Si un apoderado lo pide al director o a quien esté, deben entregarlo, sin peros. Deben entregarlo, exactamente. Si tienen peros, ¿estarían incumpliendo alguna norma? Estarían incumpliendo la norma, ¿cierto? Respecto de que no entrega información a la comunidad educativa y por tanto puede ser objeto de alguna sanción por parte de la superintendencia. Ya, entonces ahí deben estar establecidas estas medidas disciplinarias. Claro, pero junto con estar establecidas en el reglamento interno deben existir protocolos de actuación y un protocolo de gestión de la convivencia. Pero además de aquello, dentro del reglamento interno no pueden haber consideraciones o sanciones, por ejemplo, que vulneren la legalidad vigente. Ya. Por tanto, tiene que atenerse el establecimiento educacional en su reglamento interno a todo lo que es la normativa educacional y la legalidad vigente. En consecuencia, por ejemplo, si hay algún establecimiento educacional que como medida disciplinaria tenga escrito, por ejemplo, la devolución de los estudiantes que llegan atrasados a clase, eso no puede ser. No se puede aplicar como medida disciplinaria en ningún caso, bajo ninguna circunstancia. Elementos de ese tipo son los que no pueden estar y en ese ordinario, el 476, que es de conocimiento público, porque también está en la página de la superintendencia. Y por tanto, todos los sostenedores también así lo saben, no pueden contener elementos que vulneren los derechos de los estudiantes o de los integrantes de la comunidad. Además que pensándolos fríamente es un poco peligroso mandar a los alumnos a clase. Me está quedando toma sumamente claro. Vamos a irnos a unos comerciales, ¿cierto? Para luego volver con las preguntas del público. Entonces les recuerdo a ustedes que pueden escribirnos a nuestras redes sociales, a nuestra página de Facebook, sección Legal Vive Chile Elqui, o a nuestro Twitter, arroba Legal Vive Elqui. Nos escribe, tenemos acá al director, a quien le puede hacer todas las consultas y si quiere hacer algún reclamo, alguna denuncia, todo eso lo resolveremos acá con el director a la vuelta de los comerciales. En Altué podrás encontrar los mejores chocolates artesanales de diversos orígenes. Encontrarás el verdadero helado artesanal. Recetas italianas cuidadosamente preparadas con los mejores ingredientes para una experiencia incomparable. Podrás encontrar en O'Higgins 363, entre Prat y Brasil. Altué, chocolatería y gelatería. Óptica Diváñez. Nuestra óptica cuenta con profesionales de excelencia que le brindarán la mejor atención. Somos expertos en la mejor estética de sus lentes, ya que contamos con la más alta tecnología en adelgazamiento y tintes para cristales ópticos, junto con armazones de vanguardia juveniles y formales. Óptica Diváñez garantiza la adaptación de sus lentes de contacto para todo tipo de problemas visuales. Le esperamos en Balmaceda 1194 La Serena. Óptica Diváñez. ¿Sabes cómo se compone el Gobierno Regional? El Gobierno Regional está compuesto por el Intendente como representante del Gobierno Central y el Consejo Regional o CORE, integrado por los representantes de las tres provincias que componen el total del territorio. Nuestra región de Coquimbo contiene 15 comunas que son representadas por los municipios. Para que el Intendente pueda desarrollar mejor sus tareas, colaboran en su trabajo los gobernadores y el Gabinete Regional, compuesto por secretarios regionales ministeriales o Ceremis. Interactúa con nosotros. Infórmate en www.porecoquimbo.cl Amigos, entonces estamos acá de vuelta en la sección legal por el canal Vive Chile Elqui y le tenemos su pregunta al público. Nos llegó una pregunta para hacerle acá al director y esta vez a mi hijo le quieren cancelar la matrícula para el próximo año por bajas notas. ¿Se puede? Bueno, no se puede. De partida está prohibido el cancelar la matrícula o negar la matrícula. Un estudiante tiene derecho a repetir una sola vez en enseñanza básica y una vez en enseñanza media sin que eso signifique la cancelación de matrícula para el año siguiente. Por tanto, si yo tengo un hijo con bajo rendimiento, el establecimiento educacional no puede argumentar ese elemento como para negarle la matrícula para el año siguiente. Qué buena respuesta entonces para la persona que nos hizo esta pregunta ha quedado claro. Porque la cancelación de matrícula, me imagino que en esta época del año, que es cuando pueden tener ustedes más reclamos, le cancelan la matrícula por varios otros motivos. Por, como duda para mí, respecto de porque deban cuotas del curso, porque se deba la mensualidad del colegio, ¿se puede cancelar la matrícula? Nosotros hemos tenido casos, digamos, de ese tipo en donde nos pronunciamos rechazando esa medida por parte del empleador o del sostenedor, perdón. Pero además de aquello, ese pronunciamiento nuestro ha sido ratificado por la Corte de Apelaciones de la Serena. Entonces, en función de aquello, hay elementos de juicio que nos permiten sostener de manera bastante clara que es una medida que no corresponde a la normativa educacional y por lo tanto no deben practicar a los sostenedores o establecimientos educacionales. Algo que ocurre mucho, que la superintendencia ha conocido que existen casos emblemáticos en nuestro país, también en la Serena, es respecto a la discriminación. Se discriminan a los niños muchas veces porque tienen déficit atencional, porque tienen alguna dificultad física o psíquica, porque tienen problemas. Y existe entonces una campaña que está haciendo la superintendencia de educación que se llama Paremos con la discriminación. Pueden verlo así en el hashtag, hashtag Paremos con la discriminación. Dice, el 51% de las denuncias de discriminación que resuelve la superintendencia de educación corresponde a estudiantes con déficit atencional. ¿Cierto? El 11% rechazo a niñas y niños en los procesos de admisión. Entonces cuando se hacen las entrevistas y todo, 63,9% afecta a niños y niñas de educación básica y el 18% de las denuncias de discriminación es porque tienen una discapacidad física o mental. Esperemos que esto no siga pasando, director, que no haya discriminación en la educación, ¿cierto? Que es un derecho para todos. Entonces los acompaño, les señalo que sigan el hashtag Paremos con la discriminación, que es súper importante. Los niños, sobre todo, no deben ser discriminados. Absolutamente. Esa es la campaña que nosotros estamos desarrollando como superintendencia de educación. Esperamos que tenga la llegada, que nosotros consideramos necesaria en las comunidades educativas y que se vayan erredecando estas prácticas que lamentablemente están instaladas, ¿no? Y que tienen que ver con la falta de aceptación del otro y de la diferencia. Es importante que nosotros aprendamos a convivir en la diferencia, aceptando las características del otro, respetándola tal cual como es. Y en función de aquello, la escuela es elemento de socialización fundamental. Y es por eso que nosotros estamos abocados a esta campaña. Le agradezco que haya venido, que haya asistido. Le agradezco también por los consejos que le ha dado al público. Espero que la gente se haya educado en su casa, ¿cierto? Que sepa que puede hacer las denuncias, que sepa que puede hacer reclamos. O incluso solo informarse porque puede existir, ¿cierto? Que la gente no sepa en su casa, a lo mejor usted no sabe, tiene dudas, vaya, acércase. Le dejo también que pueden entonces visitar la página web www.supereduc.cl O ponen Superintendencia Educación en Google y les va a derivar inmediato a la página web. También a Twitter, si tiene Twitter, arroba supereduc-.cl. Y a la página de Facebook, supereduc.cl. Visite los eduques entonces, puede hacer sus consultas. O si no, dirija hasta acá, Avenida de Aguirre, Avenida de Aguirre con Mata. Ahí se encuentra la Superintendencia de Educación acá en La Serena. Entonces los invito a una pausa comercial porque a la vuelta volvemos con el abogado Miguel Arcos que nos hablará acerca de un tema muy contingente. En Altoe podrás encontrar los mejores chocolates artesanales de diversos orígenes. Encontrarás el verdadero helado artesanal. Recetas italianas cuidadosamente preparadas con los mejores ingredientes para una experiencia incomparable. Podrás encontrar en O'Higgins 363, entre Prat y Brasil. Altoe, Chocolatería y Gelatería. Óptica Divañez. Nuestra óptica cuenta con profesionales de excelencia que le brindarán la mejor atención. Somos expertos en la mejor estética de sus lentes, ya que contamos con la más alta tecnología en adelgazamiento y tintes para cristales ópticos, junto con armazones de vanguardia juveniles y formales. Óptica Divañez garantiza la adaptación de sus lentes de contacto para todo tipo de problemas visuales. Le esperamos en Balmaceda 1194 La Serena. Óptica Divañez. ¿Sabes cómo se compone el gobierno regional? El gobierno regional está compuesto por el intendente como representante del gobierno central y el consejo regional o core, integrado por los representantes de las tres provincias que componen el total del territorio. Nuestra región de Coquimbo contiene 15 comunas que son representadas por los municipios. Para que el intendente pueda desarrollar mejor sus tareas, colaboran en su trabajo los gobernadores y el gabinete regional, compuesto por secretarios regionales ministeriales o seremis. Interactúa con nosotros. Infórmate en www.corecoquimbo.cl Amigos, entonces estamos acá de vuelta con la sección legal y voy a presentarle entonces a quién es el panelista estable de esta sección, mi socio, colega y amigo, el abogado Miguel Arcos. Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Cintia, buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente en sus casas. Le estaba contando al público entonces un poquito de qué se iba a tratar este bloque. Ok. En cuanto a la contingencia que tiene, porque ¿a quién nos le ha pasado que de repente no lo han dejado entrar a las playas? Se dice que las playas son de todos los chilenos, será así o no, qué pasa con los ríos, todo eso y más. Entonces nos contarás tú, ¿esto está regulado de forma legal? ¿Dónde está regulado? ¿Cómo se puede saber respecto de si puedo entrar o no a una playa? Así es Cintia, bueno. ¿Dónde está regulado? Hay un conjunto de normas en sí que regulan esta materia respecto del libre acceso a los bienes nacionales de uso público, entre los que caben, cierto, las playas, la ribera de los ríos, los lagos, glaciares y cascadas. Todo eso entonces está protegido por la normativa y son bienes nacionales de uso público. Son bienes nacionales de uso público y están regulados, cierto, en un conjunto de normas, como te decía, principalmente es el decreto ley 1939, tenemos la ley orgánica constitucional de municipalidades, el código civil, entre otras. Ya, bien. ¿Qué es el Bien Nacional de Uso Público? ¿Estamos viendo algunas imágenes? Están sacando algunas imágenes de acá, de la cuarta... En Canela. Ah, en Canela. Están derribando entonces... Ah, la playa que estaba cerrada en Canela, agua dulce. ¿Cómo la derriban entonces por haber infringido la norma? Así es. Mire, qué importante es una noticia que salió. Ahí estaba la gente que reclamó para que se pudiera dar el libre acceso a esta playa, al que la había cerrado. Vamos a ver entonces con el abogado que nos cuente un poco cómo es eso. ¿Qué son los bienes nacionales de uso público? Y por lo tanto estaban derribándola para que la gente pudiera ingresar al mar. Bueno, Cintia, como señalaba, los bienes nacionales de uso público se encuentran definidos en nuestro código civil y señala que son aquellos bienes que el dominio le pertenece al Estado, ¿cierto? A la nación toda. A la nación toda. Y, cierto, que su uso le pertenece a todos los habitantes residentes del país. ¿A todos los... no solo los chilenos entonces? ¿Todos los habitantes residentes? Todos los habitantes residentes. Y dentro de la calificación de bienes nacionales de uso público encontramos entonces el tema que nos convoca hoy día, que serían las playas, las riberas de los ríos, lagos, cascadas y glaciares. Ya. Entonces, ¿existen playas que pueden ser privadas según esto o no? A ver, mira, según lo que estamos hablando, la regla en Chile es de que las playas no pueden ser privadas. No hay playas privadas. No hay playas privadas. Las playas son bienes nacionales de uso público. Lo que sí es privado son terrenos colindantes, terrenos aledaños, ¿cierto? Ribereños a las orillas de un río, a los terrenos de la playa, a las orillas de un lago, glaciar o cascadas. Esos sí pueden ser terrenos de propiedad privada, pero no en sí la playa, el río, un lago. Ni la arena tampoco, hasta que... Claro, ni la arena tampoco podría serlo. Y esto se obtiene en virtud de qué? De la propia definición que tenemos de playa. Ya, ¿cuál es la definición que tenemos de playa? Playa de mar. Playa de mar, sí, mira. El código civil también define qué podemos entender por playa, ¿cierto? Para no tener estos problemas de alcance, o qué terreno pertenece a un bien nacional de uso público y cuál no. Y el código civil dice que son aquel extensión de terreno que la bañan las olas y que se descienden en forma paulatina hasta las más altas mareas. Es muy poético, fue Andrés Bello, con estas definiciones. Así es, es una definición bien poética, pero que ilustra claramente qué sería la extensión del terreno que se considera como playa. Hasta donde la bañan las olas. Entonces, es hasta donde llega el mar en cualquier momento. Exacto. Súper bien. Entonces, ¿qué pasa cuando existe un propietario de una casa, de un terreno que colinda la playa? Yo quiero ingresar a esa playa, pero tengo acá todo cerrado porque no puedo entrar. ¿Se le puede pedir el acceso a este propietario? Así es, Cintia. El decreto ley 1939, que es del año 1977, señala que aquellas personas que tengan un terreno colindante a una playa, un río o demás que ya señalé, deben realizar, otorgar un acceso. ¿Cuándo? Cuando no haya posibilidad de poder ingresar ya sea a la playa, al río, por otro lugar, ¿cierto? Deben tener un acceso para que las personas ingresen. Este acceso debe ser gratuito. Ya. Y este acceso debe estar en buenas condiciones. Y por tratarse de bienes nacionales de uso público, no podrán cobrar algún valor a las personas. No pueden cobrar. Yo he pagado por ingresar aquí en La Serena, en algunos lugares. Exacto. Me imagino que varios le ha pasado que uno paga para que lo dejen pasar y por lugares no muy buenos. Eso se da, eso es una costumbre lamentablemente en el país, es una costumbre de que los terrenos colindantes o aledaños cierren, ¿cierto? Perimetralmente, impidan el acceso, coloquen letreros de propiedad privada, no se puede ingresar, o lucren, como tú señalas, en algunos lugares, permitiendo el acceso a la playa. Pero eso es ilegal, dado que el decreto ley 1939, que es lo que regula esta materia, no lo permite. Ahora, muchas veces también pasa que hay un hotel que abarca todo el área de la costa, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer? ¿El hotel le tiene permitido eso o tampoco? Mira, el hotel en este caso cumpliría, ¿cierto? La reglamentación respecto de que hay un terreno colindante, ¿cierto? Al sector de la playa. Pero el hotel, para cumplir con la norma, debe tener un acceso habilitado para que ingresen peatones. Ya, hay que decirse a la gente en sus casas que el decreto ley 1939 le protege, ¿cierto? A las personas el derecho para ingresar a la playa, pero no para ingresar por vehículo. O sea, no sería ilegal que no me permitan ingresar en mi vehículo. Pero sí caminando. Claro, o sea, permiten que yo ingrese caminando. Por lo tanto, este hotel, ¿cierto? Camping o cabañas, porque se da que también hay camping, ¿qué pasa de esto? Ahí estamos viendo lo que ocurría, que estaba todo el área de la playa básicamente con hoteles y no le permitían el ingreso, entonces, a quienes querían pasar porque estaba cerrado. Cerrado. Eso sí que no se puede hacer. O sea, mira, se puede cerrar una... Se puede cerrar, pero con la salvedad que siempre deben permitir un acceso habilitado... A los peatones. Claro, porque si no hubiera otro acceso a la playa, no podrían tener cerrado sin el acceso para las personas que no sean pasajeros del hotel, ¿cierto? O que no sean clientes de la cabaña o del camping, entre comillas. Esto, entonces, ¿en Chile no existen playas privadas o sí? En Chile no existen playas privadas. No deberían existir playas privadas, en realidad. Ya, es ilegal tener una... Es ilegal las playas privadas. Playas privadas, de que existen, lamentablemente, sí existen, de hecho, en esta misma región existen unos cuantos lugares conocidos por las personas, dentro de los cuales no se permite ingresar si no se paga un valor, ¿cierto? Y ahí la ley no lo permite, pero sí se da. Ahora, ¿existen reservas naturales que estén protegidas y a las cuales no se puede ingresar o tampoco? Claro. Eso sí ya sería un tema distinto, un tema diferente, porque las reservas naturales están protegidas en virtud del medio ambiente, el hábitat, ¿cierto? Sí. Pueden ser reservas terrestres, reservas acuáticas, y en virtud de este hábitat y la protección de la flora y fauna del país... Puede existir. ...se permite y eso ya no sería ilegal. No sería ilegal. Sería por un bien mayor, que es la protección de otra especie animal. Claro, pero frente a esto hay una institución que se llama el Sistema de Protección de Áreas Verdes, del país, ¿cierto? del Estado, que es un conjunto de reservas naturales donde se están en crítices, se señala cuáles son torres del Paine, por decir un ejemplo de reserva, y lo que se hace en este caso, se controla el acceso, más que no permitir, porque ahí se cobra. Ah, existe un control de acceso para la seguridad. Hay un control de acceso, hay vigilancia, no se permite ver ciertos suelos que sean, cierto, transitados, pero eso está reglamentado y eso no sería ilegal, porque hay un fundamento por qué se hace. Tú señalaste que debía haber un acceso, ¿cierto? Por lo menos para peatones, ¿cierto? Tiene que haber un acceso para peatones si es que no hay otro. En buenas condiciones. Entonces, ¿vehículos no se pueden ingresar a la playa o si se pueden ingresar a la playa? Buena pregunta, Cintia. Eso está regulado en un decreto ministerial del año 1998 y que también se condice con un reglamento de la Armada, este decreto ministerial, se hace parte en un reglamento de la Armada, y esto es que no se permite, y nunca se ha permitido en realidad, en la práctica quizá la gente se ingresa a su vehículo a la playa, pero eso es una infracción. No se pueden ingresar vehículos a la arena de la playa, a dunas, no se puede, porque está prohibido, pero esto está prohibido por este reglamento marítimo y por este decreto ministerial que te señalo del año 1998. O sea, no se puede, se responde la pregunta. Vamos a irnos entonces a una pausa comercial, pero no se olvide que puede hacerle las preguntas a la abogada Miguel Arco, a lo mejor a usted alguna vez le han vulnerado este derecho y quiere saber cómo puede resolverlo. Todo eso y más entonces a la vuelta de estos consejos comerciales. En Altué podrás encontrar los mejores chocolates artesanales de diversos orígenes. Encontrarás el verdadero helado artesanal, recetas italianas cuidadosamente preparadas con los mejores ingredientes para una experiencia incomparable. Podrás encontrar en O'Higgins 363, entre Crab y Brasil, Altué, Chocolatería y Gelatería. Óptica Divañez. Nuestra óptica cuenta con profesionales de excelencia que le brindarán la mejor atención. Somos expertos en la mejor estética de sus lentes, ya que contamos con la más alta tecnología en adelgazamiento y tintes para cristales ópticos, junto con armazones de vanguardia juveniles y formales. Óptica Divañez garantiza la adaptación de sus lentes de contacto para todo tipo de problemas visuales. Le esperamos en Balmaceda 1194 La Serena. Óptica Divañez. ¿Sabes cómo se compone el Gobierno Regional? El Gobierno Regional está compuesto por el Intendente como representante del Gobierno Central y el Consejo Regional, o CORE, integrado por los representantes de las tres provincias que componen el total del territorio. Nuestra región de Coquimbo contiene 15 comunas que son representadas por los municipios. Para que el Intendente pueda desarrollar mejor sus tareas, colaboran en su trabajo los gobernadores y el Gabinete Regional, compuesto por secretarios regionales ministeriales o CEREMIS. Interactúa con nosotros. Infórmate en www.porecoquimbo.cl Amigos, ¿cómo están? Volvemos entonces con la sección legal y les cuento que este tema ha traído un gran debate y ha traído muchos comentarios. ¿Por qué? Porque ocurre acá en nuestra región que está llena de playas y tenemos el valle muy cerca. ¿Qué ocurre? No nos dejan entrar a las playas. O peor eso, nos cobran entrada. A mí me pasó personalmente, yo siempre que voy a la playa El Francés y Lagunilla, pago 5 mil pesos por entrar con mi vehículo hasta cierto lugar y después caminando. Ya sé que eso es ilegal, que me cobran y que debieran tener el lugar en buen estado, que es lo peor porque si uno no va en una 4x4 no puede ingresar. ¿Qué se puede hacer, Miguel, en esos casos? Mira, respecto de los casos que me señalas tú de infracciones a este decreto ley, Chile inició una campaña, el gobierno de Chile inició una campaña que se llama Acceso a lo Nuestro, los bienes nacionales de uso público nos pertenecen a todos y a todas y hay un sinnúmero de formas de cómo poder hacer denuncias. Es lo que quiero, hacer una denuncia. Sería una denuncia. Hay que tener claro sí lo siguiente antes de poder hacer la denuncia. Hay una salvedad al respecto porque los estacionamientos sí se pueden cobrar. Ya, digamos, el acceso para yo ingresar a la playa a mí no me pueden cobrar, o sea, yo voy a ingresar caminando, no me lo pueden cobrar. Pero si me voy a estacionar, sí. Pero si es que él tiene primero que todo una concesión, ya, porque los estacionamientos pertenecen a las municipalidades, por ley orgánica constitucional de la municipalidad, ellos son los encargados de administrar y de ser los cobros de los estacionamientos. Ya. De los lugares aledaños donde están las playas, ríos, lagos, de todos los bienes nacionales de uso público. Pero si no voy en auto, voy en bus, me tienen que dejar entrar y no me tienen que cobrar. Ahora, si el lugar donde yo ingreso voy en vehículo y no tampoco tiene una concesión, no me podría cobrar, porque requiere una concesión y esa concesión se le otorga, ¿cierto?, la municipalidad. Si es el dueño del terreno el que está cobrando, eso no se puede. Eso no se puede, totalmente legal, más aún si tiene cerrado, si no tiene acceso peatonal y solo vehicular, totalmente ilegal. Entonces ahora me gustaría dar las formas de poder hacer la denuncia. ¿Qué es lo que espera la gente? Entonces tenemos vía email denunciasacceso arroba mvienes punto cl. Ya. Denunciasacceso arroba mvienes punto cl. Para aquellas personas, ¿cierto?, que no pueden ir directamente vía email. También presencialmente pueden concurrir a Ceremi de Bienes Nacionales. Ya. Intendencias. Y también pueden concurrir a los municipios. Esos son los tres organismos, entonces. De forma presencial. La Ceremi de Bienes Nacionales, entonces, Intendencias y Municipalidades. Y Municipalidades. Entonces, vaya, ¿cierto?, si quiere de verdad hacer una denuncia, que sería lo importante. Ahora tenemos, fonodenuncia. Fonodenuncia. Claro. Llámen por teléfono. La línea 800-104-559. 800-104-559. Si quiere llamar por teléfono, ya no tiene internet. Claro. No puede venir, quiere llamar por teléfono porque ha ocurrido y ahora viene esta época de playa. Exacto. ¿Qué pasa con los ríos? ¿Pasa lo mismo? ¿No me dejan entrar al río? ¿Los campings se apropian? ¿O pasa acá en el Valle del El Quí? Exactamente lo mismo, Cintia. Playas, riberas del río, lagos, glaciares y cascadas. O sea, como Chile es un país diverso y tiene un hábitat diverso, cubre todo, viene nacional de uso público. Y respecto a las denuncias también, Cintia, hay que señalar algo, que hay una innovación. Chile se ha puesto en la camiseta, entre comillas, el gobierno con que se frene esta situación totalmente ilegal y hay una aplicación de smartphone. Ah, hay un smartphone también. Hay una aplicación, ¿cierto?, una aplicación para smartphone, para iPhone, para todos los sistemas operativos que existen y esta aplicación es, comillas, acceso a lo nuestro, comillas. Acceso a lo nuestro, entre comillas, entonces. Sí, decirlo que es así, ¿por qué? Porque yo ayer lo busqué y yo puse acceso a lo nuestro en Play Store, ¿cierto? Y no me aparece. Hay que colocar, comillas, acceso a lo nuestro, comillas. Repite el teléfono, que me lo pidieron acá por Twitter, si podías repetir el teléfono. El teléfono es la línea 800-104-559. Decir también, Cintia, agregar acá, de que la denuncia en la aplicación es súper ágil. Hay un mapa que me geogealiza el lugar donde yo me posiciono, exacto, y coloco la denuncia, está corriendo acá y puedo denunciar por que no me permitan el acceso, recinto privado, o que me lo permitan pero el acceso no corresponde a las condiciones que debe estar. Mal acceso para ingreso pedatral. Una planta de áridos que saca arena, ripio, ¿cómo la hacen? Buena pregunta que me hacen acá, quienes están atrás de cámara. ¿Qué pasa con las plantas que sacan arena, ripio, todo del río? Agrandan la ribera, sacan todo lo que corresponde al río, ¿eso se puede hacer? Porque yo creo que el libre acceso es solo para turismo, ¿no? ¿Para qué es? Exacto, Cintia. Importante agregar que el libre acceso que permite a todos los chilenos para el uso de los bienes nacionales de uso público, los bienes públicos, es respecto de turismo, esparcimiento y pesca. Nadie puede ir entonces allá a sacar las cosas. Claro, o sea, en este caso, todo lo que se encuentra dentro de los terrenos decretados por ley como bienes nacionales de uso público, son también bienes nacionales de uso público por accesorios, ¿cierto? Serían los bienes principales y los bienes por accesorios. Entonces, se permite por turismo y por pesca. Y por pesca, casa deportiva. Exacto. Lo que yo le respondería entonces a quienes tienen esta duda de árido es que seguramente, quizás, ellos tienen una concesión que lo permitió la municipalidad extraer. Quizás, si no tiene esa concesión, estaría vulnerando la ley. Exacto. Miguel, entonces, ¿quieres decirle algo más al público, aclarar algo más para despedirnos? Así es, Cintia. Decirle, bueno, en virtud del tema que estamos hablando, si viene la temporada de verano, sobre todo acá en la región, playas, valle, no permitan que se les infrinja, ¿cierto? Este derecho de todos los chilenos. Hagan sus denuncias, dejamos todos los medios posibles para hacerlo. Contarles también, Cintia, a los que no nos conocen y nos están viendo por primera vez, en conjunto formamos el equipo jurídico de Álvarez y Arco, Estudio Jurídico Limitada, los dejamos cordialmente invitados a nuestra oficina para todo tipo de consultas legales. Estamos ubicados en Avenida Balmaceda, número 1171B, Comuna de la Serena, y los estaremos cordialmente esperando la abogada Cintia Álvarez y quien les habla. Miguel, entonces, muchas gracias por haber venido. Gracias a ti, Cintia. Gracias a ti, Cintia. Este tema tan contingente. Tan contingente. Sí, quiero agradecer a nuestros auspiciadores ahora, quienes son los que semana a semana nos ayudan a poder hacer este espacio posible. Son nuestras amigas de Subjetiva Puro Diseño, ubicadas en Cuanhualí, pasen por ahí, tienen ropa muy linda, llegó la nueva temporada, llegaron modelos exclusivos para que puedan visitarlos, diseño nacional, incluso serenense. También quiero dejarlos invitados a que vayan donde nuestros amigos de Queen, Centro Integral de Estética, y nuestros amigos de Terapeutas de los Andes, quienes también están ubicados en Cuanhualí, así que pasen por esa calle porque tienen estos muy buenos lugares. Ellos tienen ofertas, tienen grandes descuentos con respecto a todo lo que se viene ahora con las graduaciones y la finalización del año. Ellos tienen, ahí están los teléfonos para que lo vean, los puedan anotar, ¿cierto? Ellos son grandes estilistas y tienen su centro de estética. Y finalmente, también saludar a nuestras amigas del Centro Quinésico Integral Balance. Tienen un descuento esta semana por la tonificación de glúteos, así que para quienes lo necesiten, para ir a las playas, ¿cierto? Y a los ríos, como hablábamos con el tema, para que visiten a nuestros amigos del Centro Quinésico Integral Balance, que está ubicada en el portal Amunatí. Terminando entonces con nuestros auspiciadores, los quiero dejar invitados para que nos sigan a nosotros semana a semana, puedan ver las repeticiones o pueden vernos a través de YouTube, háganse amigos de nuestra fanpage de Facebook, Sección Legal de Chile Elqui, porque ahí generalmente subimos todo, todo lo que tengan contingencia, y para que nos visiten, nos hagan sus consultas y sus dudas. Entonces nos dejamos invitados para que nos sigan la próxima semana y les recordamos, como siempre, que edúquese y haga valer sus derechos. Buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!